La dieta de los más pequeños es consecuencia del trabajo de sus cuidadores por alimentarles correctamente, pero ¿cómo podemos conciliar su alimentación con el ritmo de vida actual? ¿Es posible trabajar y poner en la mesa platos saludables todos los días? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Zeta. ¡Atento, que empezamos! Cómo comemos hoy es el resultado, en gran medida, de cómo comíamos de pequeños. Y aunque esto es cosa tanto de padres como de madres, la realidad es bien distinta. Según un artículo de la revista Financial Food, publicado en 2021, siguen siendo las madres las encargadas de hacer la compra y cocinar. Según los datos que aquí se publican, solo el 15% de los padres iban a la compra y un 16% cocinaban para los niños, frente al 64% de las madres que se encargaban de la compra y un 66% de cocinar. Yendo un paso más allá, incluso en los casos donde ellos cocinan o hacen la compra, son las madres las que piensan y planifican los menús de los pequeños de la casa. Estos datos se enmarcan en una sociedad donde la inclusión de la mujer en el mundo laboral es mucho mayor que hace décadas, lo que lejos de haber hecho un reparto de tareas, ha aumentado la carga de responsabilidades que soportan las mujeres. Por eso hoy queremos poner encima de la mesa. ¿Es posible conciliar el trabajo con una buena alimentación de nuestros hijos? ¿Son los comedores escolares un aliado en su alimentación? ¿Cómo ha afectado esto a la nutrición de los más pequeños? Pues para poner negro sobre blanco, hoy en Nutrición con Z, tenemos a una de las voces más conocidas hablando de maternidad. Laura Baena, bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo, Luis. Yo te digo que el gusto es mutuo. Encantado porque el tema te viene como anillo al dedo, el tema de hoy. Temazo. Temazo. Oye, para quien no te conozca, qué raro es, fundadora del Club Malas Madres. Y además, hoy vienes a presentarnos tu libro Yo no renuncio, mi historia de no conciliación. Que aquí lo tenemos. Oye, librazo, ¿eh? Libraco, libraco. Así una catarsis. Dejar ahí mis 10 años. Es un libro que repasa los 10 años de este movimiento social que es Malas Madres, desde que me quedo embarazada de mi primera hija, más o menos, hasta el día de hoy. Todo lo que he vivido, todo lo que he luchado, ¿no? La misión. Y es como mi historia, pero mi historia que es la historia de muchas mujeres, Luis, y que representa a una generación, ¿no? Que tenemos muy difícil eso que tú decías por ahí, que es conciliar. Y me hacía gracia escucharte, ¿no? Todos esos datos porque digo, me venía a la cabeza y digo, la culpa de las madres. Por nuestra culpa culpita, siempre. Oye, librazo, que ya digo que no se lo puede perder nadie, tanto ellas como ellos. Exacto. Lo poco que he podido ojear ya. ¿Te abre los ojos? Es intenso. Pero bueno. Pero es guay, porque busca eso, lo que tú dices. Para mí el objetivo del libro es despertar. Me encantaría que las mujeres, los hombres, las empresas, las instituciones que lo leyeran, despertaran a entender que la conciliación es un problema de todos y de todas, que nos implica como sociedad si queremos tener futuro. Y bueno, es un libro que viene con deberes además, Luis, porque al final vienen unas páginas amarillas. Que esa mala madre que lo lea, me tiene que contar su historia de renuncia y mandármela por correo físico. Con lo cual lanzamos ese reto ya desde aquí. Es muy bonito, sí. Porque las que están llegando me ponen los vellos de punta, me hacen llorar y es realmente el objetivo, ¿no? El empatizar con ellas y el generar esa revolución de las madres que tenemos mucho que decir. Creo que es casi una pregunta de Perugullo de que sigue estando normalizado que sea la madre la que se encargue de los hijos. Pues totalmente. Es increíble, ¿eh? Es increíble porque es increíble y a la vez también hay que entenderlo, quiero decir. Y en el libro también hago un poco el recorrido de la lucha por la conciliación que hemos hecho, de los pasos que hemos ido dando. Es que somos la generación puente. Las mujeres madres de mi generación hemos roto con el modelo tradicional de madres abnegadas que renunciaban a su vida, a sus placeres, a sus metas, a su trabajo, a su identidad como mujer por la maternidad, que se convertía en lo más importante de sus vidas. Y ahora llegamos nosotras que nos han dicho que la igualdad existía, que podíamos llegar donde quisiéramos llegar, que íbamos a conseguir nuestras metas y se olvidaron de quién iba a cuidar. Porque, claro, tú hablabas de esa falta de conciliación y es que las mujeres hemos llegado al mercado laboral, supuestamente en igualdad de derechos y oportunidades, cuando es mentira, una gran mentira que nos creímos y que nos da de bruces así en la cara, zaz, cuando eres madre. Pero se olvidó la sociedad y el sistema de decir, vale, si la mujer trabaja de igual manera que el hombre, ¿quién cuida? Y ahí entra la locura total. Totalmente. Y está normalizado, como tú dices, se sigue dando por hecho muchísimas cosas y hemos pasado de esa madre anegada a una madre superwoman que tiene que llegar a todo con el pelo perfecto, haciendo croquetas caseras a sus hijos y a sus hijas y encima además diciendo que es maravilloso esto de ser madre y trabajar. Como nos dijo aquí en un episodio anterior, Tania Yasera y con un pollo en el horno. Claro. Yo siempre digo que yo era mejor madre, siempre he dicho que era mejor madre antes de ser madre, porque me imaginaba con esa madre perfecta, sonrisa perpetua y una tarta de frambuesa en las manos, ¿no? Hombre. Tipo Brie de Mujeres Desesperadas, que en el fondo está desquiciadita la pobre, pero tú tienes esa imagen, ¿no? Aparte tú y yo que venimos del mundo de la publicidad, es lo que nos ha dicho el cine, la publicidad, los medios de comunicación y te lo crees, es que compras el pack. Te lo crees y aspiras. Claro. Y otra cosa es, no, no, ese es mi objetivo. Claro. Eso es lo que yo tengo que ser. Y cuando de repente eres madre y dices, anda, que esto no vale, que esto va de otra cosa, te llevas un chasco muy gordo y es una crisis existencial brutal para casi todas las mujeres, tenemos que matar a esa madre perfecta que creíamos que íbamos a hacer y reconstruirnos y querernos como la mala madre que somos. Y eso cuesta, ¿eh? Oye, mensaje importante para las que son madres y para los que van a ser padres y madres. Claro, no queremos bajar la natalidad de este país, ¿eh? No queremos bajar la natalidad, pero tampoco queremos vender una idealización que no existe. Has hablado de que, claro, os ofrecieron una tierra prometida de igualdad de condiciones laborales, una inclusión, pero que, claro, ¿quién cuidaba a los niños? ¿Y quién hacía las tareas del hogar? Porque la casa no se limpia sola, la compra no se hace sola y las camas no se hacen solas. No sé si estás de acuerdo conmigo, que hay como un espejismo de que parece que se ha hecho una igualdad en el reparto de tareas. Tú lo vives así como que hombres y mujeres, o ambas partes de la pareja, no tienen por qué ser hombres y mujeres. Siempre hay como una parte que renuncia más que otra. ¿De verdad tú ves esa equidad en el reparto de tareas del hogar? No, no la hay y lo bueno de malas... Claro, no la hay, ya está. No la hay. Y lo bueno de malas madres es que lo ponemos en datos, ¿no? Porque yo te podría dar mi opinión personal. Al final también estamos muy sesgados, ¿no? Yo me encuentro con muchas mujeres que a lo mejor en su círculo, pues sí hay más equidad, sí hay más repartos, sí hay más corresponsabilidad, hay más conversación, más comunicación, hombres y mujeres cuando son pareja, y llega la maternidad, paternidad. Pero realmente, si sales de ahí, ¿sabes? La gente se cree que su realidad es su círculo, pequeñito, ¿no? Y si tú sales de ahí y vas a la calle y ves la realidad y luego la pones en datos, te das cuenta que la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad en España, que los estereotipos siguen ahí, que hay unos roles tradicionales súper marcados y que cuando llega la maternidad se produce el punto de inflexión, la brecha salarial. De repente a la mujer se le pone la M de madre y ya o te coges una reducción de jornada, una excedencia o si sigues adentado con tu carrera profesional luchas con la culpa y con un coste de conciliación tan alto porque tienes que pagar a otras personas para que cuiden a tus hijos, porque tienes la salud mental al borde del desquiciamiento total y tiene un coste muy alto para las mujeres hoy en día. Entonces, no existe la corresponsabilidad, lo hemos puesto en datos y además en el estudio que hicimos en 2018 Somos Equipo hicimos una división entre tareas visibles e invisibles y ahí veíamos claramente que el hombre, entre comillas, ayuda más, pero que realmente no tiene esa responsabilidad que tú decías, no, de oye, esto es porque también es tu responsabilidad y es una responsabilidad compartida. Y si tú haces esto no me estás quitando tarea a mí, pero sigue habiendo una parte que es la carga mental, todas las tareas invisibles, los grupos de WhatsApp del cole, hola, los requerimientos de las escuelas infantiles, de los colegios, las citas médicas, la lista de la compra, la planificación de la que tú hablabas de los menús, eso se da por hecho, ¿sabes? Entonces es como encima repartimos mal, eso no es corresponsabilidad. Y a mí la palabra ayudar ya me suena a naftalina, lo de es que hay que ayudar, ¿cómo que ayudar en casa? No, en casa lo que hay que hacer es repartir las tareas, pero también eso tiene, aunque hoy nos vamos a centrar en los niños, esto tiene también implicaciones, muchas veces es, no, yo ayudo a hacer la compra, yo ayudo a diseñar, esto en tu salud te afecta si no estás metido en esto, porque no estás en el día a día económica y a nivel salud. Claro, hay una parte súper importante que es como yo, por ejemplo, con mi pareja, que sí que intentamos esa corresponsabilidad, mis funciones son mías, las de él son de él y son de él de inicio a fin, eso se trata de inicio a fin, yo me olvido. Tu responsabilidad. Claro, yo no puedo estar con la carga mental de saber si lo has hecho y cómo lo has hecho. Y si lo has hecho bien. Y se lo has hecho bien, que eso es otra cosa que siempre sale, que me da mucha rabia que se cargue la culpa a las mujeres de que no delegamos bien, pero hay una parte que es verdad, Luis, porque siempre en los talleres de corresponsabilidad que damos, siempre las mujeres nos dicen que les cuesta delegar, porque les cuesta delegar que se van a poner de ropa los niños y las niñas, les cuesta delegar si la cena está hecha como ellas han planteado. No, no, no. ¿Pero por qué les cuesta delegar? Dejemos ir. Puede ser que nos sintamos, o que las mujeres se sientan juzgadas y luego sale mal, si el niño va a ir a un circo al cole, ¿en quién pensamos? Pongámonos todos la mano en el pecho. ¿En quién piensas? Y tú dices, madre mía, ¿cómo lo lleva el padre al niño? No, piensas en la madre. Si el niño de repente le ves una merienda disparatada cuando sale del cole, piensas en la madre. O sea, como sociedad le echamos la culpa a la madre. Qué mala madre. Claro. Es más, a mí me hace mucha gracia porque yo lo vivo en mis carnes, claro. Yo desde que me he ido a Málaga a vivir, hace dos años yo vivía en Madrid y teníamos otra organización vital, pero yo ahora viajo. Entonces yo hoy estoy aquí porque viajo, he pasado noche fuera, y entonces el padre ha ido esta mañana al colegio con las tres niñas a lo loco y en la imagen de la sociedad, de las madres del cole, de nuestra familia, es como, qué buen padre. O sea, es un héroe. Qué joya tienes. Es un héroe. Entonces, ¿qué más da si van despeinadas o vestidas? Mal, has conseguido esto. Ahora tú vas así y quedas como la madre desastre. Me apagrecita. Claro, yo mucho yo... Como se nota que no tiene tiempo. Yo muchas veces llego a la puerta del colegio y me hace mucha gracia porque me veo en la fila del colegio, a la monitora que da a los niños a la salida, me mira como diciendo, ¿quién es tu hija? Porque no te conocemos, ¿sabes? Y yo, esa, esa. Luego me dicen, ¿qué clase está? Y digo, quinto algo. Quinto una letra. Claro. Pero, ¿sabes? Y hay que ponerle humor. Hay que ponerle humor, pero sobre todo, eso es lo que tú dices, el juicio constante a las mujeres, a las madres, y a ellos encima el reconocimiento social por cada cosa que hacen. Ellos son un padrazo, nosotras somos malas madres. Y eso lo vives, pero tienes que ir más allá de eso. Tienes que liberarte y decir, mira, llego a donde llego, lo hago como puedo, y somos las mejores madres que podemos ser. Por supuesto. Y la maternidad y el amor están en otro lado, no están en si van perfectas, si van conjuntadas, o si van a piano por las tardes. No, por ejemplo, hablo de piano. Pero es que todo esto empieza muy pronto, ¿no? Es decir, uno, ¿cómo influye todo esto también, este momento de transición que espero que acabe pronto, de cómo repartimos esto? ¿Cómo influye, hoy quiero hablar, en la nutrición de nuestros pequeños? Y esto empieza mucho antes de lo que empezamos. Por ejemplo, la lactancia. O sea, eso es nutrición. Total. Si es lactancia natural, ahí no hay tutía, es decir, es cosa de madre, pero también está la lactancia artificial en algunos casos, que es cosa de madres y padres, lo de hacer los biberones. Y mira, te cuento una cosa. La lactancia materna también es cosa de padres. ¿Sabes por qué? Yo he tenido que esperar a tener una tercera hija para vivir la lactancia materna como yo quería. ¿Por qué? Porque con mi primera hija trabajaba en una agencia de publicidad, a las 16 semanas tuve que volver, estaba una hora de la agencia a mi casa, no había posibilidad, no había un baño, no había un lugar donde yo podía sacarme la leche y tuve que cortar la lactancia materna bastante traumáticamente y no hubo opción, ¿vale? En la segunda maternidad era autónoma, me llevaba mi bebé a todos lados, a todas las reuniones, pero a los cinco meses o así, también por un problema de ansiedad, lo dejé. Y la tercera maternidad que llegó con la pandemia, mi querida Luchi llegó el 27 de febrero de 2020, con lo cual imagínate a los 15 días pandemia, pues he vivido la maternidad más libre y más consciente, ¿no? He estado 17 meses de lactancia materna, lo tuve que dejar porque ya viajaba, se me creó una mastitis, me sacaba la leche en los vagones, en los baños del tren, no hay cosa peor, o sea, hay más horrible que estar ahí encerrada. Creo que no hay un entorno menos favorable psicológicamente para utilizar el sacaleches que el baño de estos trenes de larga distancia. O luego te veías en grabaciones de aquí en Madrid, y te veías en los estudios con el sacaleche y parecía que estabas llamando más la atención que si llevaras un pájaro en la cabeza. Entonces también esa parte de falta de cultura, ¿no? ¿Y el permiso actual? Pero de esto te iba a decir que, claro, en la lactancia materna prolongada, de 17 meses con mi hija, el padre ha tenido un papel fundamental. Porque para que yo pudiera hacer lactancia materna exclusiva, y exclusiva fue hasta los ocho meses, cuando ya empiezas a dar la alimentación complementaria, seis meses, así, para que yo pudiera dar esa lactancia materna a demanda, que hay muchas crisis de lactancia, a los ocho meses, a los doce, la niña está todo mamando para que produzcas más, tenía un padre comprometido. Porque en esos ratos, él tenía que comprometerse con las otras dos hijas y con las tareas domésticos familiares. Entonces, esto era un acuerdo. Era, oye, yo estoy dando el pecho, evidentemente lo tengo que dar yo, pero para que yo pueda darlo, tú tienes que comprometerte. Con lo cual, ojo cuidado, para una buena lactancia materna, tienen que estar, si tienes pareja, comprometida. Si no, es imposible, porque es muy difícil conciliar con la lactancia materna, siendo autónoma, trabajando, trabajando con toda la locura que hemos tenido en la pandemia. Y luego me ibas a preguntar, y luego en la lactancia artificial, pues por supuesto, pueden tener más parte, ¿no? Es decir, ahí cambia un poco, en la lactancia artificial lo que cambia es que, claro, por las noches, pues ellos, quiero decir, no se pueden levantar, porque a mí me parece, yo en los típicos noches que ya no puedes más, que la niña te está demandando todo el rato, yo le daba un codazo y decía, levántate tú. Y dice, pero ¿para qué me voy a levantar? Para traértela, porque la niña lo que quiere es la teta. Pues oye, pues sí. También, también. Pues sí. Si no tengo cuna de colecho, sí, levántate y la traes. Porque a lo mejor estás cada dos horas, porque tengo amigas que han sido madres recientemente, y me decían, claro, la madre me explicó que cada dos horas comiendo también es por la noche, que el niño no se desconecta. Sí, no, ya lo que, es decir, cuando tienes una lactancia materna prolongada, lo más normal por supervivencia, yo colechado por supervivencia, básicamente. Entonces ya es como más fácil, te lo tomas de otra manera. Pero bueno, que el padre, si tienes una pareja, en este caso padre, que te acompañe, tienes que acompañarte todo el proceso, es que la corresponsabilidad es todo. Pero además, me habías dicho, fíjate, lo del permiso de 16 semanas. Es horrible. Y ahora estaban hablando de lo que llaman el permiso para el cuidado del bebé lactante, que incluye la lactancia artificial y la natural, y lo que dice, creo que es anteproyecto de ley aún, hasta nueve meses, una hora al día y te la puedes dividir en dos, media y media, como entrar media hora más tarde y media hora salir antes. Tanto padres como madres, o sea, progenitores en general. A nivel organizativo, no sé lo que te parece, a nivel nutricional, tiene sus lagunas. Tiene laguna en todos lados. Porque es irreal. O sea, yo cuando muchas veces hacen estas propuestas, que es una propuesta, digo, ¿pero vosotros habéis dado la teta y sabéis lo que es? Quiero decir, ¿habéis estado en el tema? No es viable. Y más en ciudades con largos desplazamientos, que realmente yo tenía el permiso de lactancia, lo junté a 15 días, se puede juntar con el permiso de maternidad, porque realmente para mí una hora no era viable. Quiero decir, en una hora yo no podía volver y entrar a casa a sacar a la niña de la escuela. Quiero decir, no es real. No es real. No es realista. Y luego que lo que hablamos de los permisos, hablando de nutrición, la OMS recomienda seis meses de lactancia materna. Exacto. Entonces, y tenemos 16 semanas. Es que ya solo por eso, aparte, Luis, es que es muy fuerte. Los permisos de maternidad están congelados 30 años. 30 años. O sea, creo que ha sido hora de darse cuenta. La OMS, que la ha nombrado, dice, seis meses de lactancia en exclusiva, a partir de los seis meses metemos la alimentación complementaria, y dice, ojo la recomendación de salud, fuera de política, lo que es a nivel evidencia científica de salud para ese niño, complementada hasta los dos años de vida o más. Luego ya, no voy a entrar en si quiere la madre, no quiere la madre, porque esto son decisiones personales, pero a nivel ciencia, cuando dicen un permiso de nueve meses, 16 semanas, señores, miremos la evidencia científica que dice cuando una madre está dando lactancia, que se le recomienda dos años o más, porque lo que se ha visto es que como la leche materna no hay nada. Eso es una realidad. Eso es una realidad científica. Otra cosa es que nosotras, y en Malas Más siempre lo hemos hecho así, apoyamos cualquier decisión que tome la madre. Pero lo que tú estás poniendo sobre la mesa es muy importante. En España no se legisla, primero no se legisla nunca con perspectiva de género, pues como da igual, y luego no se legisla con perspectiva de la infancia. Es que no se legisla pensando en que ese niño o niña tiene derecho a ser cuidado, tiene derecho a ser alimentado con lactancia materna natural exclusiva si su madre lo decide así. No se está pensando en el que las madres aportamos bienestar social y en el futuro de esos niños y en el bienestar de la infancia. No se piensa. No pasa nada. En ningún estadio y en nutrición tampoco. No, no, y cuando tú ves los estudios, vaya por delante, que no vamos a criticar jamás la madre que decide dar una lactancia artificial, pero la ciencia, lo que tú dices que la lactancia materna natural a demanda, etcétera, cuando tú haces estudios, lo que llamamos estudios a largo plazo, ¿no? Y ves el histórico de enfermedades o demás, tenemos muchísima mejor perspectiva de salud cuando el niño ha sido amamantado de forma natural porque, mira, cambia durante el día esa leche, cambia durante los meses que el niño va creciendo, cambia durante la misma toma, los nutrientes no son los mismos al inicio de la toma que al final de la toma. Entonces, oye, si a nivel ciencia está demostrado que es mucho mejor para el niño y para la sociedad, porque esos niños eran adultos, tendrán menos tendencia a tener ciertos tipos de enfermedades. Ahí creo que falta más investigación científica, creo que se deberían destinar más recursos a esto para que realmente pudiéramos tener más datos que ayudaran y luego hay una parte también como sociedad que hay que responsabilizarse de la información que damos. Tú eres madre y a ti no te dan esta información, Luis. Tú llegas al hospital ahí más perdida que el barco de arroz y nadie te dice cómo hacerlo, ¿sabes? Te llega una matrona que sí que está ayudándote y acompañándote. No hay sesoras de lactancia en los hospitales que se pide muchísimo no hay unidades de posparto, no hay esas recomendaciones. Tú tienes que buscarte la vida. Yo recuerdo con mi tercera que ya estás aprendida y ya te lo sabes, pues yo recuerdo que los primeros días de hospital, que aparte me tuve que dar un día más, pues estaba con Alba Padró que es una sesora de lactancia maravillosa y que es una crack mandándole WhatsApp porque le decía me duele y ella siempre tiene un lema que es la lactancia materna no duele, si duele es porque lo estás haciendo mal, tiene un agarre mal el niño y tal. Yo le mandaba vídeos. O sea, el acompañamiento que yo tuve gracias a ella deberían tenerlo todas las madres para que tú luego decidas. Exacto. Pero que tú tengas la información de todo esto que estás hablando. Es que no hay esa información al acceso de las mujeres y luego no hay conciliación. Con lo cual, la falta de conciliación, si tú te quieres plantear una lactancia materna cuando tú sabes que a las 16 semanas tienes que volver, para tú volver a las 16 semanas habiendo hecho un destete natural, tú tienes que empezar antes. Estás destetando a un niño a los tres meses y medio, a una niña como me pasó a mí con la mayor que no había cogido un chupete en su vida ni un biberón que me las vi y me las desee. Yo volví a la agencia de publicidad y Julia me esperaba todo el día, todo el día sin comer hasta que yo llegaba por la noche para cogerme la teta. Eso fue de los momentos más duros de mi maternidad. ¿Sabes? Los primeros mil días a nivel nutricional ya sabemos que son cruciales en el niño y que determinan cómo va a ser ese niño en el futuro. Siempre hablamos mucho, yo creo que nos centramos mucho en la dieta cuando el niño empieza a comer alimentos y nos centramos poco en la lactancia. Nos centramos poco en todo lo importante que es a nivel nutricional y a nivel psicológico para la madre, para el padre y para el niño. Porque al final también es un momento piel con piel. Es decir, ya no solamente requiere más recursos a nivel de investigación sino de divulgación y que una madre no se encuentre perdida. Me ha hecho gracia porque hace no mucho hablaba con una amiga que ha sido madre y me contaba que tenía un grupo de lactancia en el centro de salud. Yo jamás había escuchado lo del grupo de lactancia por desconocimiento y le pregunté. Dice, no, pues vamos una vez a la semana y nos contamos. Y entonces tenemos a nuestra matrona como guía y entre las propias madres pues se cuentan las depresiones posparto que también pueden haber, el luchar contra el biberón pirata que no sé si conoces el concepto de biberón pirata entre pediatría. Pirata, ¿no? Lo de pirata, ¿no? Pues esto es, se recomienda la lactancia natural, la mamá decide o los papás deciden que va a ser lactancia natural pero la abuelita es que el niño no... Le voy a meter un biberón. Y entonces muchas veces yo también me he encontrado de la lactancia porque no es lo mismo la lactancia en una teta que en un biberón. Es totalmente diferente. Bueno, no solo ahí, no solo la abuela. Bueno, digo la abuela como concepto ilustrativo, ¿eh? Sí, sí, incluso la matrona. O sea, yo he vivido, mis tres hijas han nacido en el hospital La Paz dependiendo a la hora que había la matrona que había, que tocaba, de repente, yo recuerdo con la tercera que había una matrona de guardia esa noche y claro, una niña que está cogiendo el pecho y que te está subiendo la leche, llora. Llora porque tiene hambre, llora porque es un bebé y llora por cólicos por mil cosas, ¿sabes? Pues cada vez que lloraba venía la matrona y decía, no quiero una ayudita, ¿sabes? Te dice, no quiero una ayudita, no, no quiero una ayudita. No, no quiero información. He decidido esto y me llegó a decir, me llegó a decir esta matrona, me dijo, es que no entiendo a las madres tan sacrificadas que se obsesionan tanto por dar la teta. Me dice, y es como, no. Un profesional de la salud, señores. Claro. Un profesional de la salud diciendo esto. Y digo, es que la información no es solo que no llegue a las madres, es que encima no llegue a las matronas, ¿sabes? Es que es como, dependiendo de quién te toque, claro, a mí me toca eso con mi tercera hija, pues me puede influenciar o no, pero una madre primeriza que estamos con las hormonas, que no nos encontramos bien, que es tan duro, porque sí que es verdad que la lactancia es dura, es dura y sacrificada, es una realidad. Entonces, pues te hace decidir a lo mejor y luego arrepentirte o no tomar las decisiones que tú quieres libremente. Bueno, ahí tenemos mucho que hacer. Y esto es el inicio, esto es el inicio de todo la influencia de la conciliación con la nutrición y estamos en la lactancia. Ahora el niño empieza a comer, el niño ya tiene uno, dos, tres añitos. Existe también presión por ser una madre perfecta o una buena madre con la dieta de nuestros hijos. Tú has vivido esto de que te has sentido juzgada porque han visto a tus niñas tomando algo y te miran. Bueno, es que ahora parece que está mal todo, parece que está mal todo lo que hagas. Si das potitos porque das potitos, si no das potitos, si das baby le winen porque se van a ahogar. Esto es así, pero sí que es verdad que hay como un poco de presión ahora. Yo me gusta apoyar a todas las madres las decisiones que tomen porque sé que cada una tiene sus circunstancias y su vida. tú no estás en su casa viendo qué pasa o cuáles son sus recursos. Pero parece que si no haces baby le winen y le dejas al niño probar trozos y le dejas experimentar con la comida y le das un puré triturado, está mal visto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ojo que esto es una conversación con un pediatra muy reconocido, tanto profesor investigador como clínico, no me haces un hombre, que me dijo ojo que los pediatras también lo del baby le winen tiene que pasar cierto tiempo hasta que de verdad comprobemos que esto al niño no le hace deficiencias, que está muy bien a nivel psicomotriz, pero que al final el niño está guarreando. Exacto, y es que es mucho más complicado la presión para la madre y aparte imaginemos una mala madre que ya con seis meses que empieza esa alimentación está trabajando. Está trabajando. Entonces está fuera en muchos momentos que a lo mejor están en una escuela infantil a la que le dan purés triturados y ahora tú llegas por la noche y quieres hacer baby el winen que a las ocho de la tarde. Quiero decir, ¿sabes? Que el niño lo que quiere es meterse en la cama. Que al niño yo me lo imagino en la trona a las ocho de la tarde con la zanahoria cocía. Claro, y que tú las levantas al niño más temprano a lo mejor de lo que se levantaría normalmente porque tienes que llevar a la guardería, te tiene que dar tiempo a ir a llegar al trabajo. Con esa media hora que al final una media hora en Madrid es salir de tu casa el primer atajo que te encuentras. Y el niño con ocho años dando cabeza, o sea, con ocho meses dando cabezadas en la trona y tú venga coge la zanahoria cocida pues oye pues mi madre me hacía una técnica mortal que era mano por un lado para que no me moviera y pum, pum, pum y el puré y en quince minutos estaba servido. Nosotros que hace poco hacíamos un directo con Gonzalo de dos pediatras en casa que es un crack y es como un tío como muy pues con Elena no que es su pareja y que habla de esos temas decía bueno pues es que es mucho más difícil para una madre que encima no tiene tiempo saber si su hijo está alimentándose bien con vivirle güey o no lo que tú decías. Claro, ahí estás viendo que estás guarreando que estás cogiendo trocito que algo te estás alimentando que estás experimentando con las texturas las formas pero tienes que ver que nutricionalmente el niño está alimentado es que es muy difícil en ciertas épocas y otra cosa ojo no existe una dieta perfecta lo que existe es una nutrición perfecta lo que nutrientes necesita el niño el cómo se los damos hay millones esto es como la alimentación complementaria que has dicho hay que empezar por la manzana luego por el plátano luego por la naranja pues esto depende de la comunidad autónoma donde estés y luego ya me ponías esa presión está la mamá trabajando tiene que ir y luego ya entran factores lo que llamo yo el círculo de sabios la suegra la abuela la cuñada el cuñado la vecina yo que tengo una sobrina que es pediatra y entonces yo lo he vivido desde fuera a mí me han dicho a mí me ha funcionado pues a mi niño el aluvión la infoxicación de la madre con la dieta de los niños que al final es ¿qué hago? ¿qué le doy? pues lo que el niño se come a las 8 de la tarde tú te vas a poner a pelear con el niño pues lo que se coma el muchacho claro esa es la parte también no emocional porque si al final va a ser una guerra y una pelea constante es muy difícil pero es verdad que a mí me encantaban las típicas frases de las abuelas de esta niña tiene hambre ¿sabes? daba igual lo que le pasara a lo mejor estaba con los dientes la niña y la niña tenía hambre esta niña tiene hambre ¿no? esta niña tiene sueños siempre es como el típico juicio pero es verdad que la alimentación como la alimentación todo el mundo opina todo el mundo opina y es verdad que depende yo he tenido la suerte de que mis niñas han sido como muy hermosotas ¿sabes? han estado hermosas muy saludables visualmente ¿sabes? porque he tenido niñas que han comido muy bien que solo con la teta estaban como muy bien alimentadas pero he tenido un sobrino que era un pajarito el pobre mío y que ahí opina todo Dios ¿sabes? ah no, claro porque es como todo lo estás haciendo mal oye, que hasta hace no mucho se recomendaba vino para abrir el hambre a los niños no voy a decir la marca madre mía acuérdate también esto de para que le habrá el hambre a los niños mira, ya que has sacado el tema importante que se lleve la gente que nos está escuchando con los niños nos vamos a fijar en la calidad de lo que le pongo en el plato no en la cantidad si el niño come menos hoy y mañana come más no pasa nada lo importante es que cuando tenga mamá, papá tengo hambre y sea de sobra no es enchufarle un ultraprocesado o los gusanitos estos largos famosísimos no, oye se trata de darle algo de calidad entonces a las mamás y a los papás que como mala madre se lo vas a dar una tarde que no puedes para que se calle sí lo vas a hacer claro pero aparte aquí hay una cosa importante también yo he visto mi propia evolución a mí me gusta confesar mis pecados de mala madre y claro yo cuando fui madre hace 10 años con mi hija mayor y se ve mucho en la alimentación de mis hijas a la mayor le cuesta mucho más las verduras y las frutas porque yo en ese momento tenía menos información y tenía menos conocimiento y la segunda y la tercera que comen fenomenal verduras y tales porque desde pequeña desde pequeñita desde esa alimentación complementaria se han acostumbrado a esa variedad y a esa calidad que tú dices y se nota muchísimo Luis se nota muchísimo la mayor yo estaba trabajando en agencia de publicidad tenía menos tiempo ¿sabes? a lo mejor incluso menos información menos información total tampoco le pongamos que no teníamos tiempo a lo mejor menos información o tiempo para informarte exacto bueno es que eso es un problema claro es que ese es el kit de la cuestión no tengo tiempo para informarme pero ese es el kit llévatelo a todo las madres hoy en día no tenemos tiempo para cuidarnos no tenemos tiempo para leer no tenemos tiempo para estudiar para crecer profesional y personalmente no tenemos tiempo y evidentemente no tenemos tiempo para esa información tan importante que tú dices pero luego pues te vas informando más en el club de malas madres hemos hecho proyectos para ayudar en hábitos saludables a las malas madres y todo eso me ha puesto en un conocimiento básico de tampoco volverme loca pero de decir oye pues voy a hacer la compra y voy a hacer la lista de la compra pues estos productos los meto y estos no ¿sabes? y yo he visto mucho cambio en la alimentación de mis hijas en cómo ha evolucionado y lo importante que es esto que estás diciendo fíjate sobre todo uno porque me por no volver a caer en el co como trabajaba parece que la mayor no, si trabajaba trabajo más quiero decir no por eso que no nos llevemos a engaño que muchas veces pero la flexibilidad pero la flexibilidad ¿sabes? al final yo ahora soy autónoma trabajo muchísimo pero tengo esa flexibilidad o estoy más como teletrabajo estoy más presente en mi casa y eso te da más facilidad ¿no? y sobre todo también fíjate sacaba esto a colación porque ojo que muchas veces hablamos de que la dieta de los niños que comen peor que hace décadas que ha aumentado la obesidad infantil el consumo de azúcar de los niños y lo has dicho muy bien que el problema no es ese gusanito largo que le damos de vez en cuando para que se calle el problema también muchas veces es multifactorial es decir no, no, no porque hemos vivido una época que echábamos la culpa a las familias y por ende con todo esto a las madres es que los niños comen mal porque es que las madres ojo ojo ya no cocinan cuidado que puede cocinar el padre exacto cuidado que también vivimos en la época del air fryer del microondas que antes no había microondas ojo cuidado que esto es multifactorial señores ojo los comedores escolares los comedores escolares responsabilidades en otros lugares exacto los comedores escolares tú piensas que ayuda la publicidad que se tuvo que regular y hay que regularla más más pero comedores escolares ¿la has sacado tú? ¿aliado o enemigo? claro pues es un problema porque muchas veces hay padres y madres que buscan con mucho cuidado y mucho ahín con el colegio que van a ir sus hijos y no sé hasta qué punto el comedor escolar tiene puntos suficientes o tiene un valor suficiente en esa decisión ¿sabes lo que te quiero decir? ¿qué prima más? ¿el colegio qué es? o si el comedor es bueno o no creo que tenemos que darle más valor a eso pero que además tiene que venir regulado por las instituciones totalmente estoy hablando de educación pública y esos comedores tienen que pasar una serie de niveles y de pruebas y de seguimiento y de análisis de si realmente están dando una buena nutrición a esos niños y a esas niñas porque la mayoría se queda en comedor escolar y es un aliado perfecto para las madres quiero decir porque muchas incluso aunque tengan jornada reducida salen después de que el niño haya comido entonces un buen comedor escolar puede ser un gran aliado para la mala madre durante la semana ¿sabes? no es lo mismo organizar las cenas que organizar comidas y cenas es muy complicado e incluso hoy en día económicamente que siempre ha sido una barrera el comedor no sé yo ya como está la cesta a la compra si es más barato el comedor que la cesta a la compra también y ojo con el tema del comedor es verdad que lo que dicen es que las dietas tienen que venir firmadas por un dietista nutricionista para que sean equilibradas y demás también yo he visto las planificaciones de algunos colegios ostras pero también te digo cuando hablo con compañeros dietistas nutricionistas que están en empresas de catering que dan a comedores me decían Luis es que con el presupuesto que tengo por niño ¿qué le damos? es poquísimo ¿tú te crees que le voy a coger yo un salmón con verduras? es que son 5 o 6 euros es decir que pescado en los mejores casos claro pescado solo se pueden permitir un día a la semana pero sí que estoy viendo un cambio yo sí que veo un cambio de mentalidad en los colegios y como más compromiso y lo veo en el colegio de las niñas quitar el azúcar si ponen yogur lo ponen sin azúcar al punto de que mis hijas muchas veces como esto es que la comida está demasiado luego si dan no prohibir no lo que hablábamos antes no prohibir y de repente pero si hay un día que hay una hamburguesa pues es como un día especial que de repente por algo le dan algo más especial en el comedor priorizar las meriendas incluso imponer entre comillas que las meriendas sean todos los días fruta y a lo mejor un día un poco más flexibilidad porque también eso lo que están haciendo no es prohibir ni no prohibir es dar a cada alimento su lugar que es lo que tiene y luego pues oye incluso me decías no es que la madre incluso una madre que decida que el niño se queda a comer en el comedor aunque ella pueda recogerlo porque sale antes pero así aprovecha para hacer otras cosas que también señores no seré yo quien lo diga una amiga de una amiga mía lo hace pero es que o sea que muchas veces la doble moral es decir no como vas a dejar en el comedor si puedes comer en casa bueno luego lo apuntas a fútbol o a piano o a otras cosas para quitártelo muchas veces seguramente esa madre que decide llevar tener ese tiempo lo usa para cosas importantes aunque sea solo ya para su salud mental es lo que te iba a decir aunque sea para estar en el sofá eso también para mí es importante el descanso ojalá ojalá fuera para eso eso sí solamente para que no llevemos un tip que le suelo decir yo a las madres cuando los niños van a los comedores coordinemos bien las cenas ejemplo si comen carne lo mejor es cenar pescado y viceversa si han comido pescado pues cenamos carne intentemos exigir que dos o tres días haya legumbres en el cole dos o tres días que lo de las legumbres a los niños se les está olvidando y además que también luego a nivel organizativo una olla de express y unas lentejas se tarda ocho minutos en hervir con lo cual el día que comen legumbres porque para cenar es más complicado la cena es pescado la legumbre sustituye a la carne y esos dos o tres ya con eso te sirve para coordinarte tú las cenas es decir que has comido carne pescado que has comido pescado carne siempre llega el día que tu hija te dice mamá que hoy me han puesto lentejas bueno pues otra vez no pasa nada porque a las malas madres se nos olvida mirar el menú es una realidad y no pasa ni media pero es verdad que también yo insto también un poco a lo que tú dices a tener ese papel activo en los colegios es decir a preocuparnos no solo por las notas que ponen y las materias que dan o las extraescolares sino también por qué están comiendo y tener como esa esa proactividad de decir oye por qué no lo hacemos así porque luego los colegios sí que escuchan más de lo que creemos ¿sabes? que están abiertos y tú vas con educación y con propuestas interesantes no te van a decir que no ¿sabes? lo van a ver te pueden decir eso que dicen de que el presupuesto es justo y damos a lo que damos pero el mirar también eso aparte la planificación yo creo que es básica en cualquier mala madre es decir mucho mejor saber el domingo más o menos oye qué vas a hacer durante la semana ¿sabes? para poder organizarte porque si llegas aparte esto siempre lo decimos muchas veces si llegas de repente a la noche sin saber que vas a cenar seguramente caigas en lo que no tiene que ser bandera roja mala madre mal padre quien quieras o sea incluso si no tienes niños como tú llegues a las 8 y 9 10 de la noche porque te has liado porque estás trabajando o porque te estás haciendo pereza vas a ir a lo rápido sí y me ha gustado lo que has dicho lo de oye pues la organización el perder o invertir un tiempo para organizarte la semana en todo perfecto y ahí yo te hago un apunte porque a nivel social lo estoy viendo que es señores el batch cooking también sirve para las cenas sí yo lo hago el batch cooking a mí me cuesta mucho pero ahora que vivo en Málaga tú sabes lo bueno que son los tuppers de la buena abuela aparte es que lo atesoramos claro lo atesoramos eso es un polo que se quite cualquier comedor con un tupper de la abuela el domingo llego mi madre con dos tetras y dos tuppers hija mía y es como pero todavía no te has comido aquello que te di y digo no mamá eso está ahí para un día de emergencia eso es como antiguamente la mousse de chocolate en mi casa que se decía no la compro porque os la coméis es lo mismo es verdad que es que la comida como la comida de tu madre y de tu padre como son las abuelas y los abuelos que os cuento cuidado también abuelos hay menos creo que habrá más abuelos en la próxima generación seguro pero también es verdad que yo es que como yo vengo de Castilla-La Mancha y yo he vivido en una familia matrialcal toda la vida yo vengo de dos abuelas muy potentes donde quien mandaba eran ellas en todo en todo en lo económico también en todo de hecho el negocio era de mi abuela que yo vivía de ello y luego tuvo siete hijas mi madre y seis hermanas entonces yo he vivido toda la vida y la que manda en mi casa mi casa pese a mi padre es mi madre entonces yo solo he vivido que también he visto cocinar a mi padre y también el hombre sabe hacer cositas muy ricas mis hijas dirán ay me ha tirado un tupper mi padre porque en mi casa cocina a él y es más cuando me ven a mí aparece por la cocina mamá ¿qué estás haciendo aquí? peligro ¿te gusta la cocina? ¿te gusta cocina? no nunca me ha gustado especialmente cuando éramos pareja no teníamos hijos sí que hacía algunos pinitos de algunas recetas de mi madre pero sí que es verdad que a la hora de repartirnos las tareas como yo soy más de si lo confieso me relaja limpiar esto lo sabe la gente que me conoce sabe que es verdad o sea yo cuando estoy estresada a mí me relaja organizar limpiar tener todo ordenado y limpio y a él les relaja cocinar entonces como bueno pues dentro de lo que hay ¿qué es lo que más te gusta? lo que tú brillas o lo que menos te importa hacer dentro que hay cosas que no nos gustan a ninguno de los dos y hay que hacerlas pero yo prefiero organizar ordenar las lavadoras eso a mí me gusta gusta entre comillas y a él le gusta más la cocina entonces bueno pues hemos dejado cada parcela también yo ahí somos como muy de no juzgar como lo haces vale yo he llegado a comerme recetas de mi pareja bastante chungas ¿eh? un beso para tu pareja pero lo he aceptado y he dicho bueno tampoco es tan mal ¿sabes lo que te quiero decir? ¿qué prefieres? ¿comer? o hacer de comer entonces y él pues con la práctica ha aprendido y a día de hoy pues hace unas cositas muy ricas hombre es que la practicación maestro es decir el meterse a la cocina y a mí me encanta cocinar también yo estoy con tu pareja a mí lo que me relaja es cocinar y amor le ponéis ¿no? que es lo importante le ponéis interés yo al principio pues como se dice en mi tierra hacía cada Juan Leonardo que eso o sea cosas de decir de yo mirar y decir ¿cómo se están comiendo esto? pero si estas lentejas no son lentejas esto es turrón de jijona pues están todas pegaditas porque he echado menos agua de la que debo pero bueno luego le vas cogiendo la práctica pero lo que sí decía lo del batch cooking ¿para qué qué? sobre todo para todos eso es un gran truco para las mamás sí porque además en un día te quitas todo yo lo practico muchísimo yo entre semana olvídate de que me pueda meter a la cocina y es verdad que me cuesta agregar y no quiero que nadie se meta en mi cocina porque mi cocina es mi reino como nutricionista que soy pero la olla express o dos ollas express que yo tengo eso se pone en las dos a la vez mientras vas a hacer un puré queremos a Luis Alberto en nuestras casas ahora mismo te pones allí como Nacho Cano dos manos cocinando y te dejas toda la semana problema que me estoy encontrando con el batch cooking en la gente cuidado porque no todo aguanta siete días entonces dos truquitos cómete primero lo que menos aguanta tipo pescado o pollo lo que es pollo a la plancha y demás o los pescados o congélalo exacto o sea no todo va a la nevera yo de lunes a martes miércoles lo tengo en la nevera jueves y viernes están en el congelador entonces a mitad de semana cambio lo de la congeladora a la nevera y ya tienes el batch cooking eso cenas incluidas porque si no levanto el teléfono mira que soy nutricionista pero yo malnutricionista levanto el teléfono y llamo y no llamo a me puede tener usted un brócoli no tiene una quina que está guay pero no una vez a la semana las malas más tenemos institucionalizado la noche de la pizza y la peli eso es así que es bueno hombre los sábados pizza peli y no se baña los niños ni a las niñas hombre el plan de los sábados pero eso es una fantasía y de mí se ríe la gente porque los domingos no quedo porque dicen no los domingos pero es que a mí me estresa quedar los domingos y yo no me quiero imaginar una familia con además con niños que el domingo bañalos prepara las mochilas mamá se me ha olvidado papá se me ha olvidado la cartulina etcétera es verdad los domingos por la tarde a mí me cuesta mucho quedar ¿ves? necesito mi organización que los niños corran por casa que se maten si quieren y el no quiero hacer nada y eso señores es importante y en nutrición eso que me has contado de que habéis institucionalizado el día de la peli pizza perfecto quien dice pizza dice lo que tú quieras lo que más te guste mira el buen padre como ese porque compra la masa él la hace cuidado es que esto ya y compra y compra la masa hace compra dos masas una integral y una normal la integral nos la comemos normalmente nosotros pero a mí también le está gustando pero quiero decir dentro del cabe aunque es una pizza y es muy rápido de hacer y la hace con las niñas y es un plan divertido aunque le eches cosas chungas pero se las estás echando tú ¿sabes lo que te quiero decir? estás viendo el jamón cocido el jamón que se lo echas tú estás viendo el tomate que tú le echas y creo que eso no sé tú eres el experto es mejor ¿no? que el que viene ya preparado a ver ¿cómo lo ves? mejor o peor te digo la verdad depende de cuántas veces lo hagas no, una vez a la semana claro, es decir para una vez a la semana oye no te da tiempo a comprar el jamón cocido extra tal y tienes que has comprado corriendo sin darte cuenta el de fiambre de York que al final es lo que es pues chicas una vez a la semana el problema de esto es que eran todos los días te queremos Luis es que claro es que quitémonos también esa losa que yo creo que llevamos nutricionalmente en los hombros que hemos hablado antes de la perfección nutricional que además lo voy a repetir siempre está cayendo actualmente al mismo hombro señores a mí me acuerdo una vez que me dijeron por la calle te vi en una hamburguesería muy conocida de comida rápida y fue sí y además es que me acuerdo porque fue tal día tal día yo me acuerdo de ese día que venía de viaje llegaba a casa no tenía nada de compra porque venía de estar mucho tiempo fuera de casa y dije pues parábamos aquí nos comemos una señora hamburguesa con todos sus complementos y tal y no pasa nada entonces esto es mejor esto es peor lo puedes comparar a nivel nutricional y decir esto es mejor esto es peor pero luego decir si fuera malo no se vendería entonces el problema es la frecuencia que tú haces ciertas cosas entonces también señores lo que hemos dicho antes el niño llora un día le das esa gusanito largo no pasa ni media aceptamos leche con galletas como cena de vez en cuando oye es que yo también lo hago llegar a las 10 de la noche no eres mala madre si una noche no le has dicho leche con galletas pero bueno leche con galletas y claro no habrás hecho yo por pereza lo de hoy ceno fruta y un yogur o lo que haya en la nevera o la famosa yo tengo una caja con embutidos y es como lo típico que te van regalando embutidos tal lo tienes ahí pues la noche los embutidos el problema es que es si un día leche con galletas le sientes emocional le sientes embutido luego viene el día de pizza peli que no hay que saltársela mal día siguiente no me ha dado tiempo llámate aunque sea un sushi ese es el problema cuando me preguntan esto es mejor o peor y que luego hay semanas desastre y semanas perfectas exacto que lo de no es que solo un día pizza peli hay semanas que van a ser dos y hay semanas que a lo mejor no va a haber porque ese fin de semana estás viajando no es verdad a mí también me dice la gente porque yo siempre es verdad que yo me cuido mucho de la alimentación y aparte soy una persona que no me gusta no soy de cosas dulces o sea no no tengo como esos caprichos porque no tampoco me gusta pero yo digo sí pues salgo a correr salgo a correr me cuido la alimentación pero yo mi cerveza los fines de semana no me la quites yo necesito tomarme mi cervecita pero soy consciente de que es algo extra ¿sabes lo que te quiero decir? y sabes lo que es y que no aporta nada a nivel interesante o sea no la defiendes la tomo por placer exacto exacto y porque estás a gusto con tus amigos y estás en un momento de ocio exacto pero sabes que no es parte del día que si ya te ves tomándote la cerveza todos los días pues a lo mejor tienes que revisarte es verdad que con el con el alcohol la recomendación es cero gramos porque es lo que es pero que al final oye si no es la norma por eso cuando cuando viene esa se me acercan yo te digo tristemente más padres más madres que padres esto es mejor que esto estos quesos que es así es mejor es esto y yo siempre digo ¿cada cuánto se lo vas a dar? exacto no es que hoy tengo un cumpleaños y como lo hace ilusión se lo voy a comprar el que más le gusta al niño ahora otra cosa es la merienda habitual del niño entonces no búscate claro y ya está y olvidemos y los cumpleaños de las madres no es que mi niño tarta no basta deja el niño que coma tarta preocúpate del resto de días exacto es como qué preocupación algunas algunas familias de estás dando bocadillo en ocilla en el cumpleaños infantil o chuches es un día es un cumpleaños exacto el problema es dáselo cuando no es un cumpleaños el problema es cuando se puede oye ¿tú crees que este sentimiento de culpa a día de hoy también se da entre los padres? no yo me la esperaba la respuesta no porque creo que además en esta respuesta hay que generalizar quiero decir de nada sirve que digamos algunos padres porque es real hay padres comprometidos en la crianza hay padres comprometidos en la alimentación de sus hijos y de sus hijas cada vez son más parte es más desde Malas Madres la asociación siempre queremos que los padres se sientan llamados a estos temas por derecho y por disfrute también no por obligación ¿sabes lo que te quiero decir? por responsabilidad y es verdad que estamos avanzando y sería mentira decir que no pero en general no en general la culpa la media es no y sobre todo porque a lo mejor ellos sienten responsabilidad pero no lo convierten en culpa es decir la culpa es algo tan interiorizado de las mujeres que aparte nos persigue desde la infancia a las niñas con cada cosa que hacemos y como nos sentimos es como nos ponen la mochila de culpa cuando te dan a tu bebé en el hospital y gestionarla es muy difícil yo aquí siempre siempre me acuerdo mucho de Laura Rojas Marcos psicóloga amiga que hice un podcast con ella sobre la culpa y ella tiene un libro que se llama Sentimiento de culpa y siempre habla de que bueno Laura hay una culpa buena y una mala la culpa normalmente es mala pero hay una culpa buena que es la que te hace tomar acción y convertirla en responsabilidad y decir oye esta culpa ¿por qué me estoy sintiendo culpable aquí? ¿hay algo que pueda mejorar? ¿hay algo que pueda cambiar? bueno pues revísate también revisa ¿por qué te están sintiendo culpable? seguramente la mayoría es social cultural por toda la presión que tenemos las mujeres pero si hay algo de esa culpa que tú crees que puede tocarse y hablamos hoy a nivel de nutrición pues vamos a intentar mejorar siempre hay una mejora posible ¿no? entonces ahí pues es bonito también escucharla pues mira con esta reflexión de la culpa que se convierte en acción y sin estrés ¿no? moviliza a mejorar bastante hacemos con lo que tenemos exacto bastante hacemos con lo que tenemos muchas veces igual a nivel nutricional y con la inflación más Laura ha sido un auténtico placer es verdad que decías ya ha acabado esto yo creo que quien nos haya escuchado se ha llevado un montón de energía y creo que va a afrontar la nutrición y esta es tu casa cada vez que quieras venir tienes las puertas abiertas muchísimas gracias yo ya soy fan tuya incondicional me ha encantado muchas gracias espero que hoy algo hayas aprendido muchísimo pues oye encantado y a vosotros que nos estáis escuchando hoy hemos aprendido que la educación nutricional de los niños es cosa de cualquier tipo de progenitor y cuidador no es solo cosa de madres para poder hacer más llevadera esta educación el batch cooking o cocinar un día para toda la semana puede ser de gran ayuda eso sí hay que planificar que comemos primero según aguante más o menos tiempo en la nevera sin estropearse empieza por alimentos alimentos como el pescado o el pollo y si no es posible congelar es la solución a la compra mejor ir bien planificado con una lista de lo que vamos a necesitar para evitar caer en esas ofertas o alimentos superfluos que son innecesarios que lo que no se compra no se come el comedor escolar una gran ayuda en la alimentación y en la educación de nuestros hijos siempre y cuando las cenas estén coordinadas con lo que han comido si han comido carne cenamos pescado y viceversa y observa que al menos dos o tres días hayan comido legumbres ese día cenamos pescado y sobre todo no te estreses no existe una dieta perfecta existen muchas formas de dar a nuestros hijos de comer los nutrientes que necesitan incluso con algún día extra como algún dulce cenar fuera de casa o pedir pizza y si necesitas más ayuda aquí estamos para poco a poco hacerte tu alimentación más fácil y llevadera os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces salud y buenos alimentos y y y y y y